Más en el marco de nuestro aniversario hoy, el 16 de septiembre, y que más que con gente de la casa festejar nuestros 68 años. Digo nosotros porque es nuestra culpa de todos, entonces hacer la propuesta bueno. Así que agradecerles muchísimo que estén acá. El mate está listo, que quiera cebarse, están los cabecitos, hay hierbas, se pueden cebar tranquilos, estamos en casa. Y para darles la bienvenida vamos a invitar a nuestra vicepresidente a María Flor, para que los salude. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias realmente por acudir a escuchar a nuestros representantes, que es un honor para nosotros que hayan aceptado esta invitación. Hoy me toca recibirlos a ustedes en nombre de nuestro Consejo de Administración y para celebrar estos 68 años de nuestra cooperativa, si bien nos ha jugado una mala pasada de tiempo como suele ocurrirnos, el fin de semana estaban programados todos los actos para el aniversario y por las razones climáticas lo tuvimos que trasladar para el domingo 22, que van a hacer los actos en la estación de Jerez. Espero que puedan disfrutar de la música de estos tres representantes que son un orgullo para Zapala y nosotros sumamente agradecidos en nombre de todo el Consejo de Administración por esta presencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Algunas notas para Ana? ¿Alguna? 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 Amén. 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 Así que para ubicarlos, cinco años antes que Gardel. Y murió a los 59 años. Es solamente la edad que tengo yo ahora. Y entonces, tú como a ver, ya está. Bueno, él escribió muchísimas obras, pero esta creo que es una de las que más representa a los que hemos tocado guitarra siempre, que se llama La Café. Así que bueno, nacemos. Cruz, 문. Tras gracias por ver el video. Solamente la식 a la gloria que aparece. ¡Gracias! 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 Bueno... Bueno, Roberto... Bueno, vamos a escuchar... De... 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 Dames y Homero Manzi Un tango que se llama Fuimos, pero pedacito de guitarra Lo arrancaríamos con... ¿Qué es el, Antonio? Sí Gracias. 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 Y hacemos canos de la acuernia vieja y de la acuernia nueva. La música de vanguardia. Esta es una introducción de una obra de Astor Piazzolla, vamos a hacer dos, y la primera es a lo mejor el que más llevó a la gente a reconocer a Piazzolla porque es la música que él escribió a su papá cuando fallece, que él estaba en Nueva York, su papá en Mar de Plata y así fue, él había escrito un tango llamado Nonino, así le decía a su papá, pero cuando se entera de la muerte de su papá, queda adiós Nonino con algunos cambios que le hizo al Nonino original, y así, yo no me lo odiaba. No. 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 Amén. 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 Bueno... En realidad nosotros hacemos este tipo de música porque en estos lugares no es habitual poder tocarlo con algunos otros debido a que siempre hay más gente tocando, más músicos y... y normalmente hacemos música con el charango y hacemos música para que la gente por ahí haga palma, esto realmente no era para esto libertando, todo lo que es piazora todo lo que es música instrumental como la catedral aprovechamos los lugares para poder desarrollarlo porque si no en otro lugar se nos complicaría un poco la paciencia de la gente para escuchar entonces bueno habitualmente esto va ocurriendo cada vez más a menudo lamentablemente en todos lados y bueno hicimos tango de la vanguardia y ahora bueno aprovechando las bondades de rulo con el charango a quien conozco desde que yo llegue y siempre estaba con el charango en la mano cuando bajé del colectivo de petróleo te estaba esperando con el charango en la mano siempre pasaba y era de rulo bueno así que aprovechando aprovechando el charango y Jose que va a tocar el guitarrón vamos a hacer algunos temas instrumentales el primero es ¿nos hacemos la samba? ¿qué eras vos? no, no sé easy easy claro después se me cae en la nariz porque claro bueno vos tocas una samba yo trocamos otro para que corrompales ¿la carreta volcada o no es? la carreta volcada ¿y después se llama la chavín? ¿la carreta volcada? ¿la carreta volcada? ¿saben cuál es? no es la carreta no la carreta volcada se le llamó así a la samba la morosa en los últimos días ¿ahora si la van a ubicar? tampoco la morosa una reclubinación hay que ir a la vuelta ¿ahora? aguda vivió en el barrio de un bosco también bueno, ¿hacemos así? ¿cómo? la morosa ¿la carreta volcada? sí bueno la mayor ¿no? la morosa era la mayor yo en la menor no era la menor él estaba con la menor no tenía que dejarlo con la mayor pero bueno estamos haciendo todo esto del chico ¿vale? ¿le abuelo? ¿que ocurlinas? ¿sabes? ¿se va a broma? ¿ya lo que ocurre? ¿crees un poquito? ¿e? ¿crees? ¿por qué? ¿crees un poquito? ¿puedo? ¿alaburado? ¿no? 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 Amén. 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué bien! Es cosa de nunca acabar. Muy bien. Esta última se llama... que todos dicen que es el Chazarreta, pero mi amigo Rulo dijo hace un rato que no es el Chazarreta es de él, es de él es de él, porque... se ve que Chazarreta se la pidió a Rulo y Rulo dijo que sí y así fue bueno, todavía no sabemos quién es es como la samba de Vargas que no se sabe cuál es el autor porque se tocaban los soldados en una melodía y parece que quedó esa melodía y nunca se supo quién es el que hizo samba de Vargas Andrés Chazarreta recopilaba todo eso igual que Falú recopiló la cuartelera son recopilaciones, no sabemos la verdad que... así que bueno, quedó aquí con la cita de ahí que es de Chazarreta pero bueno, lo vamos a investigar esto no va a quedar así bueno, también tenemos Takirari ah, ah, ah pero el Takirari se llama... ¿Columisita se llama? bueno bueno lo vamos a meter un rato largo alguno ahí para que lo puedan filmar ah 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 no Muy bien, con un visita. ¿De quién es esto, Rubito? ¿Undicita? De Gilberto Rojas Dice Wikipedia dice eso, no sé En realidad es mío ¿Es tú? Sí, pero se lo pensé a Gilberto Que no es Gilberto de los Mellizos Pehuencho ¿Sabes qué ves? Bueno ¿Qué seguimos, Rubito? Música del antiplano Tenemos Niña Cambá ¿Qué quieren escuchar? Niña Cambá ¿Las cuicas? ¿Las cuicas? 2 en 1 2 en 1 2 en 1 Bueno, es un combo, 2 en 1 Está de moda El 2 en 1 Bueno, sería Cueca de la 2 Cueca de la 2 Exactamente Bueno, así no Cueca de la frontera de Ariel Ramírez Y iré después de Jaime Torres Hacemos un homenaje a don Jaime para recordarlo ¿No? Con el plus que agregamos de haber podido tocar con él Entonces, la Misa Cruz que lo caracterizó a Ariel Ramírez a Jaime Torres Y bueno Así que no contemos más Los vinos no cuentan, ¿no? Muy bien Cueca de la frontera ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jajajaja! ¿Otra vez que hacemos? ¿Estás en la sección? Eso pasa con la sección ¡Jajajajajaja! ¡Dáleca a mi el trofón que! ¿Pasó de ese trofón? Bueno, hay una... Hay una obra musical, yo hago todo esto, que se llama Alfredianas, que la escribió nuestro común amigo, lector, maestro Ronaldo Labrín, en homenaje a Alfredo Cicarrosa. Y nosotros... Estoy hablando... Perdón, perdón. Me pasa que si no hubo un poco, es decir que en la cooperativa se reunían los cabres. Pero bueno, no vamos a cantar la zamba esta, vivo sin luz porque vamos a quedar feos. Pero coincidió todo. ¿Qué va a ser? Bueno, le estaba diciendo... Esto empezó a revueltar. El gran maestro Ronaldo Labrín, que vivió Alfredianas, en homenaje al cantautor uruguayo, Alfredo Cicarrosa. Que también tenemos bastante que ver nosotros, no con Alfredo, porque no lo conocimos, pero sí pudimos hacer un espectáculo que se llama Amigo Alfredo. Y aparte grabamos el CD que ustedes lo pueden adquirir. Entonces, esto tiene que ver... Sí, con descuento algo. Sí, le sacamos varios temas. Bueno, entonces, Naldo escribió, junto con los hermanos Enrique, esta canción que tiene... Porque, según contaba Naldo, que era amigo personal de él, en México, en la época del exilio y toda esta historia, Alfredo Cicarrosa era muy fanático, amante de la música española. Entonces, en un momento hay una especie de rumba en el medio. Después una milonga y después... Alfredo Cicarrosa es dedicada a Alfredo Cicarrosa, y nosotros la vamos a destrozar, la vamos a desear a mí. A veces, vamos... Esa es bonito acá. ¿Qué es eso? 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Aplausos 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 Aplausos